Si bien es cierto, esta cancha fue iniciada con la administración anterior, pero en esta administración se tomó la decisión de que se construya y que se cancele. Bueno, los moradores están muy alegres y reconocen que justamente llegando nuestra nueva administración es que rápidamente se hizo la cancha, ¿no? Porque el contratista también estaba esperando que qué decían las nuevas autoridades y que si que continuaban o terminaban el contrato y nosotros dijimos que continúen el contrato. Sabíamos que cuando nosotros iniciamos aquí no había nada, solamente había tierra, pero ahora en esta nueva administración hemos logrado tener esta cancha. Bueno, un mensaje para la juventud que en vez de estar pensando en cosas negativas, como por ejemplo los malos vicios, que mejor pensemos en jugar. Esas cosas nos fortalecen nuestra alma y nuestro cuerpo. Por los derechos de Machalilla, todos somos hermanos. El Cantón Puerto López empieza desde Salaita hasta Llampe y entonces en cualquier rincón que se haga una obra tienen completamente garantizados sus derechos.